Muy buenas a todas y todos. Estoy aquí en una zona aparentemente sin ruido, tranquila de Valencia y sin aire, que hoy hace mucho aire, por eso llevo este cortavientos. Hoy 26 de octubre, a ver si puedo ver la hora, a ver, un momentillo, aquí, a las 10 y 42 de la mañana. Bueno, para deciros que este es el último vídeo, no caerá esa breva para los que esperáis que me vaya, el último vídeo que grabo con 46 años. Y claro, llegado este caso, ya sabéis que a mí me gusta, fijaros qué bonito. Las vistas desde aquí del Micalet son espectaculares, lástima el ruido, pero bueno, ahora pasamos la obra y seguimos. Bueno, ya lo hemos medio pasado, estoy saliendo de la calle Juristas a la calle Correchería y simplemente quería hacer un vídeo en un tono tranquilo, sosegado. Para hacer un poco balanceo de lo que han sido estos, por aquí normalmente no pasan coches, ahora están saliendo de un garaje que hay aquí, pero bueno. Oye, voy a decir una cosa, que normalmente siempre, cada mañana aparece una pintada. Pija de mil madres, pija de mil padres, pija de no sé qué, pija de no sé cuánto, las quitan inmediatamente, o sea, se ve que la pija tiene posibilidades para quitarlo. Bueno, lo que decía, esto es al lado del mercado de tapinería, que está ahí detrás, bueno, es esto ya también, que os hable de él. Y voy a la plaza del milagro del mocadoret, del pañuelo, que os hablé una vez de ese milagro de San Vicente. Bueno, ¿qué os quería decir? ¿Cómo han sido, cómo han sido estos 365 días? Pues la verdad es que, te paras a pensarlo, y joder, es verdad que todavía tenía 45 años cuando empecé este proceso de adelgazar. Pero, empezó en junio, pero la verdad es que llego en un momento físico tremendo, 84-85 kilos, ya he perdido los dos kilitos esos que cogí con la operación. Llego muy bien físicamente. Bueno, fijaros lo que os decía, fijaros. Todas las mañanas aquí aparece un cartel nuevo, y todas las mañanas quita nuevo. ¡Joder! Bueno, también ha estado la operación, etc. Ha sido un momento curioso, curioso, este año, de muchas vicisitudes. Ha sido un año en el que definitivamente vuelvo a YouTube haciendo una de las cosas que más me gusta, hablar de mi ciudad. Que, sabéis que soy un absoluto enamorado de Valencia Ciudad, fijaros qué placita, ¿vale? La plaza del Mocadoret, al lado de la plaza La Reina, y que muchos valencianos no saben ni que existe. Bueno, pues, esta es la finca del Milagro, por eso tiene ahí los pañuelos, ¿vale? Bueno, pues, han pasado muchas cosas. Ha sido mi vuelta directamente a YouTube, haciendo lo que os estaba comentando, lo que más me gusta, hablar de Valencia, ¿vale? Ha sido, vamos a decir, mi inicio en Twitch, también, con 46 años. A golpes, a ratos, a veces más, a veces menos, pero estoy bastante contento de cómo funciona. Ha sido cuando he cobrado por primera vez de YouKnow, y ya he cobrado dos veces, también va bien. Ha sido el momento en el que se han afianzado más ciertas cosas personales. Otras empiezan a cojear un poco, pero bueno, esto es la vida, ¿no? También. Bien, en definitiva, un año como el que pueda ser uno vuestro, desde un cumpleaños a otro, con vicisitudes, con alegrías, con penas, y lo más importante, mi gente sigue estando toda. Mi familia sigue estando toda, mis amigos siguen estando todos, mi gente conocida sigue estando toda. Vosotros, en la gran mayoría, seguís estando todos, y eso, como decía el emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, que qué le pediría a mis 47 años, que cuando veáis este vídeo ya los habré estrenado, ya me habré desvirgado con 47. Que la verdad es que este año, psicológicamente, los encaro mejor que otros años, porque, bueno, al final es un número, ¿no? Pero cuando lo pasaré mal, 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 realmente, es el 27 de abril, que en ese momento ya estaré más cerca de los 50 que de los 45. Porque habré pasado el medio año. ¿Qué le pido a los 47? Le pido más trabajo, más trabajo. Más acierto en soldados, por supuesto, que Life normalmente suele ser muy verde y bien, pero prepartido. Encontrar una estabilidad, no puede ser 8 meses seguidos rojos y después que septiembre sea muy bueno, octubre muy bueno, noviembre muy bueno y diciembre muy bueno, como fue el año pasado. Y como está siendo este. Se está repitiendo este año lo mismo que el año pasado, ojalá acabe en verde, pero es muy difícil. Pero septiembre ha sido espectacular, octubre muy bueno también está siendo. Pero estas emociones y estas remontadas, el Madrid en Champions, pero yo no estoy preparado para eso, ya tengo una edad. Pero... ¿Qué le pido en el plano personal? Lo voy a decir, lo voy a decir. Le pido salud por y para los míos. Y para mí, por supuesto, y más teniendo en cuenta que vengo de una operación. Repito, que no era vida o muerte, pero era delicada por la situación en la que tenía la pierna. Ya estoy absolutamente recuperado. Ya he andado incluso algún día 52.000 pasos, unos 40 kilómetros. Poder correr la media maratón el año que viene, eso es difícil y lo voy a explicar. Tengo degenerados los cuernos internos de los meniscos. Entonces es difícil que yo pueda correr. Es verdad, arbitro, pero ahí te vas como dosificando y tal. Bueno, también pido, por supuesto, meterme más pitos en la boca. Esto, o sea, arbitrar más, quiero decir. Quiero hacer eso, o al menos un 10K, que creo que un 10K, unos 10.000 metros lo puedo hacer, lo puedo resistir. Y prepararme por y para ello. Otra cosa, lo que estaba diciendo, salud por y para los míos, y ahí os incluyo a todos vosotros. Os pido para estos 365 días. Por cierto, hoy, cuando veáis este vídeo, será 27 de octubre. Quedan 65 días para Nochevieja. Por eso cumplo años el día 300 del año. Que el año que viene será el 301. Y, curiosamente, el año que viene, si no cambiarlo de la hora, mi cumpleaños durará 25 horas. Chincha, 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 tengo una hora más para celebrarlo. El año que viene, este no. He dicho, va, lo voy a decir. Me gustaría que el año que viene, durante estos 365 días, se pudieran tomar ciertas determinaciones en mi vida que no dependen directamente de mí. Dependen en parte de mí, pero no dependen de mí. Y, como decía Fran Perea, ¿quién se acuerda de Fran Perea? Bueno, pues, uno más uno son siete. No. Pero me gustaría que uno más uno fueran tres. Me gustaría, porque ya a ciertas edades, te gustaría ese uno más uno, tres. Pero, bueno, repito, no depende directamente de mí, evidentemente. Y, sobre todo, salud. Y, sobre todo, poder seguir teniendo a mi padre y a mi madre. Mi padre, el 7 de noviembre, cumple 92 años y mi madre, el 26 de diciembre, 82. Mi madre está muy bien. Mi padre, evidentemente, está con sus achaques y tal. Hay días que parece que se nos va y hay días que parece que dice, joder, este hombre nos va a enterrar a todos. Y, sobre todo, a nivel profesional, pido seguir desarrollando tuits. Que me sigáis viendo en tuits, que sigáis entrando en tuits, que os hagáis suscriptores en tuits. Pido en YouTube que queráis conocer más Valencia a través de mis vídeos. Seguir haciendo vídeos de Valencia. Ya digo, he estado un poco liado entre el lado de la operación y tal. Pero volverán, volverán como las oscuras golondrinas a su halcón, los nidos colgar. Y, ¿qué más? Y, bueno, en You Know que la familia siga unida como estamos, los 6 o 7 que estamos en You Know. Y, repito, y mucha salud para todos vosotros para estos próximos 365 días. Y hay una cosa que también quiero decir, que no soy muy partidario de decir esto, porque es como los típicos deseos de noche vieja y tal. Por cierto, miraros que, fijaros qué bonito, ¿eh? Ahora que, tal. Los típicos deseos de noche vieja y que no... Para mí noche vieja es un día más, ¿eh? El tránsito de un año a otro. Pero realmente, para mí cuando empieza un nuevo año es cuando cumplo años. Por eso siempre es un poco especial. Pero, si quisiera pedir algo especial, también, no para mí, ni para vosotros, en general, es con la situación que se vive en Ucrania y con la situación que se vive en Gaza y Cisjordania, es paz. Paz. Que acabe el terrorismo de ciertos estados, llámese Rusia o Israel, o que acaben los grupos terroristas. O, como diría aquel, momentos de liberación, como jamás, por ejemplo. Nunca he entendido yo que soy un hombre de paz. Nunca he entendido. Yo, 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 por ejemplo, que en mi época, abuelo Cebolleta, historia de abuelo Cebolleta, en mi época estaba lo de la mili, yo, me declararon que no podía hacer la mili porque había tenido un par de ataques de epilepsia en mi vida, ¿vale? Que ya estaba, afortunadamente, todo olvidado, etc. Pero, si hubiera tenido que hacerlo, me hubiera declarado objetor de conocencia. Yo, eso de coger un arma, no, lo entiendo. Respeto a los que se dedican a ser miembros de las fuerzas y seguridad del Estado. Por supuesto, absoluto. Y cuanto más mayor te haces, más lo respetas. También te lo digo. Pero bueno. Pero siempre que sea por seguridad de la ciudadanía, me parece bien ahora, cuando es para atacar. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es como cuando aquí vivíamos la situación de... Y hay gente que todavía lo vive. Y yo, en ciertos momentos, ¿no? De gente que viene a atacar. Dice, qué cosa más divertida y tan inmadura, ¿no? Lo de divertida, entre comillas. Yo creo que lo bonito es vivir tu vida, ser feliz contigo, con los tuyos. Disfrutar de lo que te gusta y de lo que no te gusta. U odias pasar. Y eso lo podríamos aplicar a todo lo demás. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta ahora.